Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya! Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Saludos de este todavía 24 de abril, miércoles, y desde luego el agradecimiento por la colaboración de todos nuestros compañeros de Meganoticias MX. Esta noche vamos a platicar de un tema sensible, salud. ¿Cómo nos está yendo? ¿Ha funcionado la estrategia? ¿Le funciona a usted el abasto de medicamentos, la infraestructura médica? Un tema por demás importante de revisar en estados como Oaxaca. El tema de esta noche. Bloqueos nuevamente aquí en la región del Istmo de Tehuantepec y es que habitantes de una comunidad allá en Matías Romero denuncian incumplimiento de la rehabilitación de una carretera. Mantiene la Procuraduría de Protección al Ambiente una multa de 7 millones de pesos contra el municipio de Oaxaca. El tema, desde luego, el mal manejo de la basura. Una nota nacional que la ponemos a su consideración. Fue sacrificada una gallina allá en el Senado de la República. Esto como un ritual para conmemorar el día de la lluvia. Desde luego que el legislador oaxaqueño Adolfo Gómez Hernández, quien además es suplente del actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, podría ser sancionado. Vamos a presentar un trabajo sobre el desabasto de medicamentos y no necesariamente por lo que recientemente acaba de suceder en Oaxaca, donde mamás y papás vuelven a levantar la voz, sino desde un contexto nacional que se ha prometido, que se ha cumplido con este tema tan sensible para las personas que padecen algún tipo de cáncer. Le invito a ver el siguiente reportaje. Estarán de acuerdo conmigo que en base a esto el pueblo de México ya siente, ya vive la transformación del sistema de salud a través del IMSS-Bienestar. Bueno, las declaraciones del secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela, donde reiteraba que el IMSS-Bienestar ha dejado de ser un programa y hoy es un órgano público descentralizado. Hasta mayo del 2023 el IMSS-Bienestar opera en 24 estados y pasó de 80 a 343 hospitales y de 3.983 unidades de primer nivel a 8.000, es decir, dice que se ha cuadriplicado. Con la publicación del decreto que reforma la Ley General de Salud, se prioriza primero la suscripción de convenios de coordinación para concurrencia en la prestación de servicios de salud, sentando bases para que el IMSS-Bienestar coordine al personal, infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos además de insumos, así como la distribución en las entidades federativas con una vigencia mínima de 30 años. Sin embargo, la realidad de varios estados que se han sumado a la federalización de servicios de salud es muy distinta, dolorosa y costosa para quienes tienen hijos o familiares infantes con algún tipo de cáncer que comprenden numerosos tipos de tumores, como la leucemia, cáncer cerebral, el linfoma, tumores sólidos como neuroblastomas o el tumor de Williams, leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo por cromosomas Filadelfia. Desde el año 2020, padres de niños con cáncer continúan denunciando falta de medicamentos y retrasos del gobierno federal sobre el abasto. Del conjunto de los 25 oncológicos considerados como más importantes está el metrotrexato, ondancetron y ciplastino, los de mayor consumo y los que menos se pueden conseguir. El cáncer ocupa en México el segundo lugar entre las causas de muerte entre niños de 5 a 14 años, solo después de los accidentes. Es la primera causa en fallecimientos por enfermedad en este grupo de edad, aunque muchas de las neoplasias malignas de la edad pediátrica son curables si se diagnostican y se tratan adecuadamente, afirman especialistas de la UNAM. Mega Noticias con Ibai Gorria. Y nos quedamos con este dato de los especialistas de la UNAM. Este tipo de enfermedades, si se diagnostican y se tratan oportunamente, bueno, pues pueden ser curables, pero lamentablemente no es así. Le dejamos abierto el número telefónico 971-112-1300. ¿Cómo le va con el desabasto de los medicamentos, especialmente los oncológicos? ¿Qué tanto tiene usted que costear sus propios medicamentos? Y sobre todo, ¿le funciona recibir un programa social, un programa asistencialista? Es decir, ¿le alcanza en caso de que usted tenga que pagarse su propia quimioterapia? Digo, hablando del cáncer. Ahí le dejamos el tema. Vamos a platicar esta noche con Dulce María Topete, quien es madre de un paciente oncológico, un infante, por supuesto, del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y le agradezco mucho los minutos porque es importante, desde luego, hablar, Dulce María, de todos los discursos que hemos oído de los políticos. Se dicen muchas cosas, nos aseguran que no hay desabasto, y particularmente para niños con cáncer. ¿Esto es real? Mira, lo que es real es que, pues, como tú sabes, en Oaxaca, a lo mejor yo no me quiero meter en cuestiones políticas, ¿no? Pero creo que todo el mundo sabemos, es de dominio público, que cada sexenio, cada cambio de gobierno, suceden cosas similares, ¿no? Y los que somos más susceptibles a eso, pues, es la salud, ¿no? Y la educación, donde más pega siempre, donde menos les importa, tal vez, ¿no? Ahí tiene esta respuesta, pero también, María, platícame sobre los casos de mamás de comunidades del estado de Oaxaca que tienen que llegar al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que muchas son de comunidades indígenas, hablan muy poco el español, háblame un poco de la recaída que tienen estos pequeños y se encuentran con un hospital que no tiene medicamentos. Mira, hay muchísimos, ¿no? Creo que del 100% que somos la comunidad en el hospital, y no estoy hablando solamente de oncología, ¿no? Hay casos de enfermedades extrañas de la sangre. Hay una compañera que, la verdad, no recuerdo bien el nombre de la enfermedad de su nena, pero es, tiene demasiado hierro en la sangre. Entonces, tiene, ella necesita un medicamento, y nos, me platicaba ayer que, pues, no se lo abastecen, ¿no? Ella durante, cuando estuvo el Seguro Popular, se lo dieron, porque la niña tiene 7 años en el Hospital de la Niñez. Ella es de la Mixteca, de una comunidad bastante lejana. No recuerdo si no habla muy bien el español, porque no sé cuál sea su lengua, pero sí habla, pero muy trabado, ¿no? Ella entiende muy poco lo que a lo mejor los doctores le explican, pero sabe perfectamente qué es lo que necesita su hijo, ¿no? Y entonces, ahorita, pues, ella decía que ella hablaba a la megafarmacia, y la megafarmacia se la da una vez cada uno, ¿quién sabe qué? Es un medicamento que es carísimo, creo que cuesta como 24 o 30 mil pesos, una cosa así, y la niña necesita una dosis a la semáfora para poder estar bien. Son respuestas muy duras, pero verdaderamente reales, Dulce María, porque efectivamente, bueno, ahorita en tiempos de campaña, ¿quién se ha puesto a prometer una mejora real en cuanto al abastecimiento de medicamentos, el cuidado que se requiere específicamente ante, bueno, pues, un rezago o un abandono? Entonces, cuando menos nos quedamos con algo positivo, Dulce María, que sería nuestro reconocimiento para los médicos de este hospital de la niñez, enfermeros, todo este personal que da lo mejor de sí, y habrá que seguir confiando en las autoridades, entonces, del gobierno de Saro Monjara, platícame, por favor. Creo que ayer la reunión que tuvimos con la secretaria nos deja un esperanza, pero eso no significa que nos cumpla, ¿no? Dios quiera que así sea, o que nos cumpla el gobernador, como lo hizo su mensaje en la mañanera, al que le hizo un reportero, le hizo el comentario, que estábamos ahí pidiendo una audiencia, y que no había abasto de medicamentos en el hospital de la niñez. Él nunca dijo que no, que sí estaba todo correcto, jamás dijo eso. Dijo que no iba a desamparar a los niños y que iba a haber el abasto suficiente de medicamentos. Ojalá y así sea, ¿no? Yo tengo fe, no en los políticos, créeme que no. Yo tengo fe en las personas, en el ser humano, que puedes sensibilizarte, que te puedes poner en sus zapatos y crear empatía. Eso, eso es tener fe en el ser humano, ¿no? Vamos a dejar la entrevista completa con Dulce María Topete en nuestras redes sociales, porque es una entrevista que bien vale la pena ver, escuchar, sensibilizarnos con este sector tan importante. Se habla de la proximidad del Día del Niño, se habla de la proximidad de un 10 de mayo, se habla de una situación de madres solteras, todo lo que está alrededor de pacientes infantiles con cáncer. Así que, chéquenla en nuestras redes sociales y nos vamos con las breves a continuación. Vecinos de cinco barrios de Santo Domingo, Tehuantepec, protestaron en las oficinas de la Comisión de Agua, denuncian falta del vital líquido desde hace tres meses. Estamos hablando de barrios de San Sebastián, San Jerónimo, San Jacinto, Cerrito Chicuindi y Guichivere. Exigen el administrador, Marco Antonio Escobar, un diálogo, tomarían las instalaciones. Por su parte, bueno, la administración les dijo que los trabajos de mejoramiento y cambio de tubería son constantes. Entonces, bueno, entre que necesitan el pago puntual, en que hay retrasos por algunos trabajos de obras de drenaje, el asunto es que las autoridades les dijeron a estos vecinos que en 24 horas les resuelven el problema. Pobladores de la comunidad Otilio Montaño de Matías Romero activaron un bloqueo carretero sobre Palomares, Arabia, exigen la intervención del secretario de Comunicaciones para el cumplimiento de una obra de un camino principal. Desde hace ocho meses que se los han prometido y no sucede nada. Son 14 kilómetros de caminos de terracería con una inversión de más de 6 millones de pesos. Un proyecto que le dieron a la empresa con Aiza, pero, bueno, pues simple y sencillamente no ha pasado absolutamente nada. Este viernes 26 de abril inician las tradicionales velas de Juchitán de Zaragoza. Son 17 festividades que finalizan el 26 de mayo. Es que es un orgullo verdaderamente este mes de mayo para Juchitán. San Pedro Cantarito, Pasión Jazmín, San Isidro Lavador, Vela Calvario, algunas de las festividades que se celebrarán esperando el fortalecimiento de la identidad cultural. El gobierno municipal informó que en conjunto con Protección Civil realizarán acompañamientos de calendas regadas y fiestas nocturnas. Oaxaca, sede de la Conferencia Nacional de las Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial. Aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Este programa es presentado por Hola Metro Carrier, alianza que comunica éxito. Noche de miércoles y el análisis en Cien Palabras del señor Raúl Frías. Cien Palabras de Raúl Frías Lucio. En el 2018, hace apenas seis años, millones de mexicanos se enamoraron y creyeron en este mensaje esperanzador del López Obrador. Ofreció acabar con la lazarante corrupción imperante con Peña Nieto y la gavilla de gobernadores. Ofreció tener un país seguro y en paz, con abrazos no balazos. Prometió que tendríamos servicios de salud de primer mundo, que respetaría la ley y sería respetuoso de los poderes. Seis años después, en este 24, la corrupción sigue igual o peor, con amigos cercanos a su familia. Será el sexenio más sangriento con 200 mil asesinatos y 40 mil desaparecidos. Zonas completas controladas por el crimen. A los militares los maniató y los llenó de dinero y poder. Hoy administran puertos, construyen aeropuertos, bancos, el Tren Maya, mientras que seis de cada diez personas vivimos con temor. El tener acceso a médicos, medicinas y vacunas gratuitas se convirtió en un triunfo en este sexenio. Moraleja, no siempre el candidato más popular es el mejor gobernante. Y el ofrecer no empobrece. Gracias, Raúl Frías. Y vámonos contigo, Noveno Lasco. Bueno, ¿qué opina la ciudadanía de la infraestructura hospitalaria? ¿Qué opina del desabasto de medicamentos? Te saludo. Muy buenas noches a la audiencia y también a ti, Coni, por estar leyendo los comentarios que nos manda la audiencia con respecto a este tema que los ciudadanos de la región del ISME, diferentes regiones del Estado, han vivido por lo menos alguna vez esta situación que atraviesan en los hospitales. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son sus comentarios? Algunos de ellos. El sistema de salud es un caos. No hay nada en los hospitales públicos. Es un martirio que te enfermes y acudir a ellos. Para que me atendieran la última vez, tardaron casi 24 horas con dolores extremos. Lo único que me dieron es lo mismo de siempre, paracetamol y naproxeno. Un comentario más. Es un verdadero dolor ver a una madre sufrir por su hijo en un hospital. El dinero no alcanza y sin él tu hijo muere. Nunca se cumplió la promesa de tener un mejor sistema de salud. Pero dicen que los del PRI robaron más. Con eso se justifican. Otro comentario más. Esas promesas incumplidas también deberían castigarse. Con la salud no se juega. Y así otros comentarios relacionados. Pero bueno, aparte de la falta de atención de medicamentos, de médicos, también hay errores de administraciones que están señaladas por las nuevas administraciones que asumen el poder. Se justifican para algunos diciendo que no se cumplió, que se robó el recurso. Y por eso el sistema, en este caso de salud, se encuentra de esta manera. Veamos el siguiente trabajo. El señalar administraciones basadas de deficiencias actuales se ha convertido en una acción recurrente de autoridades presentes a nivel estatal y nacional. Siempre se apunta a errores por parte de quienes estaban a cargo anteriormente. En Oaxaca, un estado con alto rezago social, principalmente en acceso a la educación, servicios, vivienda, empleo, entre otros más, destaca el rubro de salud, donde actualmente la administración estatal asegura que esto no es nuevo, sino el resultado de errores arrastrados. Los servicios de salud de Oaxaca, lamentablemente, han tenido un abandono, pues vamos a llamarle dos exenios, porque se puede extender a más. Algunos hospitales se están cayendo a pedazos, otros pues los más nuevos, y los nuevos te estoy hablando, que se inauguraron en el 2010. De acuerdo al Coneval, la falta de atención a la problemática ha hecho que el rezago en salud aumente, siendo el periodo más crítico del 2018 al 2020, con un aumento de más del 20% de personas que no tienen acceso a servicios médicos, sin hospitales operativos, no hay acceso a la salud. De acuerdo al Plan Maestro de Infraestructura Física presentado por la Secretaría de Salud, en Oaxaca, se tiene el registro de 58 unidades médicas como elefantes blancos, lo que representa un gasto perdido de 1.514 millones de pesos, por proyectos que deberían entregar y estar funcionando, pero siguen en obra negra. Nos hace falta especialistas en Lombardo, en Juquila, en Tiojomulco, en Tlacotepec. Los especialistas se han concentrado mucho a la capital. En distintas ocasiones, el gobierno de Salomón Jaracruz ha enfatizado que recibió una institución de salud con una deuda acumulada de 12.811 millones de pesos. Los hechos hablan por sí solo y no se cuestiona. Oaxaca atraviesa una crisis en salud. Lo importante ahora es definir cuál es la ruta a seguir. Las personas que se quedan al frente de una administración gubernamental deberían de definir la estrategia para subsanar estos problemas. Resulta fácil buscar un culpable externo, pero eso de nada ayuda a solucionar esa deficiencia. Miles de oaxaqueños sufren en hospitales por carencias de equipo o médicos. También decenas han perdido la vida. En campaña, las propuestas no faltan. Garantías de salud, dicen. Sin embargo, en los hechos se quedan muchos pendientes, los cuales en salud cuestan vidas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Recientemente, el gobierno del estado de Oaxaca dijo que no hay desabasto de medicamentos en el hospital de la niñez oaxaqueña y donde se atienden estos menores de edad. También reconoció que existe una deuda de más de 12 mil millones de pesos en materia de salud por administraciones pasadas. Con la llegada del INSS y el INSS señalan que se espera mejores resultados. Por fin, tener medicamentos y que el sistema de salud sea el adecuado para toda la población. Sin duda alguna, usted tiene la mejor opinión de este tema. Con esto, regreso contigo. Gracias, Noé. Tenemos más información. Las breves para usted. En Palacio de Gobierno se llevó a cabo la 30 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarios de Seguridad Pública. Bueno, Rosa Isela Rodríguez y el gobernador del estado como titulares de esta reunión. 23 representantes de seguridad pública y se informó que la entidad de Oaxaca se mantiene como el quinto estado con menos delitos por cada 100 mil habitantes. Mientras que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que hay una disminución del 22% en homicidios dolosos. Es que este acto de sacrificar una gallina allá en la Cámara de Senadores fue nota nacional. La presidencia del Senado de la República a través de un comunicado informó que se deslinda de este sacrificio de un ave dentro de un edificio de la Cámara de Senadores encabezado por el senador oaxaqueño Adolfo Gómez Hernández suplente del actual gobernador de Oaxaca y bueno como para conmemorar el día de la lluvia esta ave fue sacrificada justificando una acción bajo el amparo de usos y costumbres. La mesa directiva del Senado informó que el ingreso de cualquier tipo de animal está prohibido mucho menos bueno pues este tipo de sacrificios imagínese usted qué pena verdaderamente ver este tipo de acontecimientos allá en la Cámara de Senadores cuando hay tantos casos tan importantes. La Fiscalía General de Oaxaca ejecutó una orden de cateo en los valles centrales donde desmantelaban vehículos robados estamos hablando de San Lorenzo KKOTP con una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía y es que había ya varios denuncias por el robo de vehículos y partes encontraron varias unidades de motor conforme a los protocolos se investiga ya a la banda delictiva. Vámonos contigo Alex Orozco condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mi usted este es el escenario lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas tenemos para la región del Istmo cielos preferentemente despejados poco viento y condiciones que se pueden llamar agradables casi todo el fin de semana yo le tengo el pronóstico preciso el que hacemos aquí en Meganoticias para usted así le platico que en Juchitán la temperatura será de 34 grados y Tepec llegará a los 35 nosotros vamos a ver los 32 ya le digo el viento comparado con lo que tenemos normalmente pues no se ve tan mal va a estar en los 18 kilómetros por hora esos mismos 32 nos acompañan hasta el domingo y suben tantito el lunes que veremos los 33 este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias mantiene la procuraduría de protección al ambiente una multa de 7 millones de pesos contra el municipio de Oaxaca de Juárez la imagen lo dice absolutamente todo mal manejo de basura somos una institución con 20 años de experiencia contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como psicología informática contaduría y ciencias de la educación contamos con un plan cuatrimestral en derecho arquitectura administración y gestión empresarial aperturando nuevas licenciaturas en enfermería y obstetricia la calidad amor y compromiso nos hacen diferentes avenida Tlaxcala Colonia Jesús Rasgado Salina Cruz Oaxaca Universidad América tu futuro es aquí este programa es presentado por la app de Meganoticias descárgala ya hablábamos hace unos minutos bueno del desabasto de medicamentos de lo difícil que resulta tener acceso a servicios eficientes de salud esto puede ser por supuesto también bueno pues una crisis en materia de derechos humanos si le agregamos personas desaparecidas violencia o inseguridad ve el siguiente reportaje México enfrenta una crisis de derechos humanos desde hace varias décadas organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la descomposición que ha experimentado la defensa y promoción de las garantías individuales en lo que va del presente siglo ante la omisión y complicidad del estado sobre todo en materia de seguridad y atención a la salud si bien hace 20 años hace 10 años se hablaba de una crisis en materia de derechos humanos pues por las múltiples violaciones que encontramos ahora hablamos de otras magnitudes que nos han llevado pues a hablar de una crisis humanitaria en todo el país afirmaciones sustentadas en diversos estudios y revisiones de casos en todo el país que documentan la vulneración de las garantías individuales y la tendencia creciente a que se cometan violaciones graves a derechos humanos es decir aumentan las conductas que atentan contra la vida la integridad personal la dignidad la libertad y que de acuerdo con tratados internacionales pueden constituir crímenes de lesa humanidad en su informe graves violaciones a derechos humanos el tráfico legal e ilegal de armas a méxico la comisión mexicana para la defensa y promoción de los derechos humanos denuncia que la militarización de la seguridad pública sólo ha incrementado los abusos contra la población civil las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas la comisión interamericana de derechos humanos ya había advertido de esta crisis que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia en el territorio el caso de los familiares es un caso de una desaparición forzada mi padre el mundo reyes amaya junto con el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca porque en su caso ya hay mucha documentación evidencia de la participación de agentes estatales en su desaparición se fue cometida esta desaparición por policías del estado de Oaxaca pero posteriormente fueron entregados al ejército y a esto se suma el aumento de las violaciones a los derechos de acceso a la salud las instituciones de salud del gobierno federal encabezan la lista de recomendaciones emitidas por la comisión nacional de los derechos humanos por negar el acceso a la salud por malas prácticas médicas y muertes por negligencia mega noticias andrés solís curiosamente aquí en el estado de Oaxaca de las dependencias que más denuncias tienen ante derechos humanos es la Fiscalía General del estado de Oaxaca pero bueno vámonos con otras cosas nuestra sección de todos los miércoles Acaba de salir una encuesta de evaluación del transporte público donde pareciera que los zapatillos estamos realmente contentos con el transporte y la movilidad una evaluación de 8.1 es realmente muy buena por supuesto que han cambiado muchas cosas en el transporte en los últimos años no sólo en este sexenio sino por lo menos a lo largo de los últimos tres en que empezó a construirse lentamente una mejora en el transporte sin embargo estamos lejísimos de que sea realmente un sistema no sólo eficiente sino que transforme la movilidad de la ciudad el transporte público no es sólo un movimiento de personas de un lugar a otro sino un sistema de articulación de una ciudad completa y estamos muy lejos de llegar a ello nuestros candidatos y los partidos lo que han hecho es proponer algunas acciones de mejor el transporte público que nada tienen que ver con el sistema para los candidatos de morena la propuesta es hacer un trolebus elevado como el de la ciudad de méxico o un cablebus también como el de la ciudad de méxico simplemente porque allá dio resultado y le gusta a la candidata a la presidencia de la república ni siquiera está claro dónde sería el trolebus elevado sólo se dice que es trolebus y que es elevado sin que esté justificado por el proyecto donde se requiere eso el cable bus en el cerro del 4 es un proyecto que data de hace por lo menos 20 años en su momento fue rechazado por costoso o por inviabilidad económica aquel momento donde están los datos que nos digan que ahora sí es viable y sobre todo necesario para los naranjas todo se resuelve ampliando las vías actuales crecer hacia tezistán la línea 3 crecer hacia tonalá la línea 2 probablemente también hacia el poniente conectar la línea 4 con la línea 1 en algún punto etcétera hay proyectos simplemente de ampliación pero que tenemos que cambiar realmente es lo que ha sido la gran tragedia del desarrollo urbano de guadalajara un desarrollo urbano ordenado y orientado al negocio y no a la movilidad humana y a la vida de las personas que estamos en la ciudad mientras esas cosas no cambien que nos digan que el transporte está muy bien o que todos tienen grandes ideas no va a solucionar nada de los candidatos esperamos soluciones pensadas y no simplemente ocurrencias porque eso eso son chingaderas con esto nos vamos quédese con Paco Ramírez que bueno por supuesto que trae todo el tema de el debate allá en la cámara de diputados la ley de pensiones y mucho más noticias pásenla bien descanse muy buenas noches meganoticias salina cruz con cony Baigorria.